Señor empresario, las diferentes autoridades administrativas tanto nacionales como territoriales en cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control están facultadas para verificar el cumplimiento de los requisitos legales que le son propios de las actividades comerciales por usted desarrolladas. En el marco de esta verificación puede realizar requerimientos de información e incluso puede llegar hasta fijar fecha y hora para la realización de visitas de inspección, vigilancia y control. En el evento de hallar estas autoridades administrativas inconsistencias a la información suministrada o hallazgos derivados de la visita realizada puede dar inicio a un procedimiento administrativo sancionatorio el cual tiene por objeto verificar si hubo o no incumplimiento de los requisitos legales y en consecuencia imponer las sanciones a que haya lugar. Tales sanciones pueden ir desde un cierre temporal o definitivo del establecimiento de comercio o hasta multas pecuniarias por la suma de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al interior de esos procesos sancionatorios usted, señor empresario, cuenta con diferentes mecanismos legales para ejercer su derecho de defensa, dentro de los cuales tenemos la oportunidad procesal para radicar escrito de descargos a llegando todas las pruebas tendientes a demostrar el cumplimiento de esos requisitos legales. Asimismo, en el evento en que le haya sido impuesta una sanción por parte de la autoridad administrativa, usted cuenta con la oportunidad procesal para interponer los recursos de ley tendientes a lograr la revocatoria o la disminución de la sanción impuesta. Por último, de quedar en firme estas sanciones, usted puede acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa a solicitar el control de legalidad de estos actos administrativos de carácter sancionatorio. Dentro de las actividades comerciales que usted realiza, puede estar recibiendo requerimientos de información relacionadas con materia sanitaria, protección al consumidor, avias data, reglamentos técnicos, prácticas restrictivas de la competencia, requerimientos tributarios y en general todas estas áreas que están taxativamente reguladas por el Gobierno Nacional.